hola chicas como están bienvenidos a un vídeo más al canal el día de hoy vamos a probar un producto y esta vez vamos a usar un gel depilador para las cejas también lo pueden usar para la parte de arriba del labio yo lo voy a estar usando en mis cejas este es el producto de aquí es de la marca NUTS se llama facial wand eyebrow shaper y es así como viene dice que viene en función infusionado con miel la parte de atrás este es el gel estas son las como los papelitos con los cuales te limpias y estos son los papelitos con los cuales vas a tirar así que vamos a abrirlo esto de una vez en el papelito de instrucciones aquí están los papelitos que le estaba hablando viene los pads para limpiar y vamos a sacar el producto que nos interesa aquí está el producto ahí está voy a retirar el cabello de mi rostro porque quiero depilar me las cejas y no mi cabello de esta manera ahí está lo primero que vamos a hacer es vamos a agarrar estos esta telita que viene humedecida para poder limpiar el área ahí está viene perfectamente humedecida como ustedes pueden ver vamos a limpiar esta área muy bien y está también por todo en los lugares donde ustedes tengan los pelitos que van a querer retirar a pasar a secar con esto agarro una tirita ya la he cortado por la mitad porque es muy ancha este es el tamaño normal así que lo que vamos a hacer es que vamos a destapar y como pueden ver por aquí va a salir el producto estaba saliendo me voy a ayudar de mi espejito y donde tengo los pelitos vieron aquí que tengo unos pelitos que me tengo que depilar bueno vamos a pasar el producto por ahí voy a empezar por la parte de arriba de esta forma voy a poner esto de aquí lo voy a asobar un poquito para que pegue bien y ustedes vieron que el pelo crece de aquí para allá vamos a retirarlo en su forma contraria y ahí vieron que salió los pelitos miren está buenísimo así voy a seguir con las otras partes de mi ceja ok chicas el producto realmente me ha gustado saca bastante bastante los pelitos saca como un noventa por ciento de todos los pelitos ahí les muestro mis tiras ahí están con todos los pelitos que han salido así que realmente es un producto que vale la pena este producto lo pueden comprar a través de bedbath and beyonds y cuesta 10 dólares fácil 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 les alcanza para unas 4 usadas en sus cejas y en esta parte de acá también lo pueden usar en la parte de aquí de los bigotitos si es que les molesta y yo he quedado encantada con este depilador de nats que está muy muy bueno y nada nos vemos hasta otra reseñita déjenme saber si ustedes también ya la han probado o si alguna parecida también la han probado en forma de gel y nos vemos hasta la próxima